¿Qué ha pasado? ¡El puente de madera se ha caído! ¿Puedes cruzar? Estoy en ello. ¡Y estoy bien, por cierto! ¿Sigues ahí abajo? Sí, aquí estoy. Genial, por saber. Ven, dame la mano. Estoy bien, gracias. Bien. ¿Quieres que conduzca? No. No me importa. Lo sé. Es por tener el control. Claro. Vamos a disfrutar de esta serenidad, ¿vale? Tengo una pregunta tonta. Adiós, serenidad. ¿Cómo sabes que el colmillo sigue ahí? Ya estaría en un museo o algo así, ¿no? Además, no he visto ninguna exposición sobre Hoyshala. Yo no había oído hablar de Hoyshala hasta ahora. Eso es culpa de su último rey. Pobre y intrudente, siempre haciendo extensión de la riqueza del imperio, construyó una nueva capital para albergar el colmillo. Y luego atrajo a los persas hasta la puerta de la sala. Y ahora a nosotros. ¡Eh, mira! Convención de flamencos. ¿Ves el modo de avanzar? Estoy en ello. ¡Qué refrescante! Gracias. Podías haber avisado. Ah, no tiene gracia. Pues, es agradable estar al aire libre, ¿no? Lejos de la ciudad. Hay más silencio. ¿Vienes aquí a menudo? No. No, la verdad. ¡Eh, mira eso! ¡Frena! Vaya, vaya. Unas ruinas Hoyshala. ¿Podemos pasar por esa puerta? Voy a ver. Las antiguas capitales. ¿Qué tenemos? Hale-Bidu y Belur. Creía que eran Ganesh y Shiva. Vaya, resulta que escuchas y todo. Ganesh era el guardián de Hale-Bidu, la más reciente de las capitales de Hoyshala. Shiva era guardián de la anterior capital, Belur. Bueno, la factura es hermosa, pero como muralla no sirve de mucho. Parece el barrio de los escultores. Estábamos en las afueras. No detenía por una arqueóloga. Lo era mi padre, en realidad. Yo solo soy una ladrona, ¿recuerda? Oye, ¿el equipo de alquiler incluye cada estante? Eso parece. Genial. Abrirá esas puertas enseguida. ¿Piensas arrancar las de cuajo? Ese es el plan. O tienes dinamita. Este es tu juego. Lo tomaré como uno. ¡Marie! ¡Esto se olvidará! ¡Muévete, Fraser, emboscada! ¡Mierda! ¡Cúbrete! Gracias por el acceso. ¡Muévalo! Muy bien, despejado. Vale. ¿Por dónde íbamos? Estabas a punto de bajar una puerta muy antigua. Sí, en el centro. Y allá vamos. ¿Estás muy callada? Es que me sorprende. Te hacía más del tipo conservacionista con respecto a las líneas. En este trabajo, ser sentimental puede costar te la vida. ¿Qué? ¡Muévete! ¡Muévete! ¿Qué? Solo son roedores voladores grandes. En realidad, no. Sí, lo son. Parientes de los primates y los lémures. Bueno, ya lo miraré. ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Que tengo cosas que hacer! ¡Ya vamos! ¡Lo lograste! ¡Para! Asaf. Oh, bien visto. ¡Mierda! Se ha traído todo un batallón. Y dentro podría haber aún más. Bueno, me halaga que nos tome tan en serio. Hay que cruzar esa puerta. Vale, bueno, frena. Antes hay que ocuparse de esos payasos. ¿Tienes un plan? Sí. Claro. Pero... ¿Sabe algo de Cobra 1? ¡Aquí! ¡Llamaré a ti! Vale. Lo sutilé que no es lo tuyo, ¿eh? Pues no. ¡No puedes ganar! ¡Me dimensas! ¿Este era tu plan? Más o menos. ¿Te gusta? ¡Maldición! 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 ¿Estás acabando? Como había planeado. ¿Crees que el mecanismo estará sobre la puerta? Voy a abrir la puerta. ¿Dar la vuelta al coche? Claro. Gracias. Parece que es aquí. ¡Ábrete, Sésar! ¡Muy bien! ¡Adentro! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Siempre! ¡Muy bien! ¡Cambio de asiento! ¡Soy muy capaz de conducir! Estoy segura, cielo, pero lo prefiero así. ¡Caray! Es mucho terreno que cubrir. Sí, pero al contrario que tu chico Asaf, tenemos ventaja. Los tres símbolos. Echemos un ojo al mapa. Vale, a ver. Estamos por aquí. Puedo marcarlo según avanzamos. Mira esa torre. Vaya. Seguro que desde arriba se ve todo el medio. Quizá. Bien. Yo estaré atenta a Asaf. Perfecto. Tampoco es que me preocupe mucho. Pues deberías. No volveremos a contar con el mejor sorpresa. No creo que él esperase mucho de ti. Espera. ¿Eso ha sido un cumplido? ¿Por qué ha sonado a cumplido? Sus hombres son idiotas, pero Asaf... Cuanto más lejos nos mantengamos de él, mejor. Nunca he entendido el atractivo... ¿A dónde vas? ¿La escalas conmigo? Me encantaría, pero... Hay que vigilar por si aparecen las fuerzas de Asaf. Bien visto. ¡Para arriba! ¡Tracer! ¡Tracer! . . . . Con calma. En el momento sí. Ya casi está. Ya. 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 Ha. Ya. Ya. lo que yo no haría. ¿Qué harías tú si fueras Asad? Aparte de quitarme la barba, retirarme un paso. Dejar que dije un segundo. Allí, en la pared de ese precipicio. ¿Ves ese arco? Parece intacto. ¿Vienes? Quiero estirar las piernas. Vale. ¿Qué sitio es este? Me has pillado. Vaya, pero mira eso. ¡Monos! ¡Qué entusiasmo! Me gustan los monos. ¿Qué tenemos aquí? Veamos. ¿Es cosa mía o eso parece un mapa? Se parece al mapa. Lo voy a apuntar. Interesante. Es una especie de... souvenir de Hoysala. ¿Y esos símbolos de ahí? ¿Símbolos? Tiene una ranura. Del tamaño de un souvenir. Vamos a probarlo. Ha llenado un punto del mapa. ¿Ya? ¿Y si los encontramos todos? Mira ese brazalete. Debió de pertenecer a una de sus reinas. Esas figuras deben de ser los antiguos reyes de Hoysala. Once en total. Debió de pertenecer a una de sus reinas. ¡Cuidado! ¡Vale! 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 ¡Eh! ¡Autostochistas no! ¡Fuera! ¡Qué aguafiestas eres! ¿Quieres que se caguen en la tapicería? Parece seguro No huele a peligro Vamos Perfecto Y estábamos hablando de... ¿Qué decías de Asad? Ah, vale Retirarme un paso Dejar que hiciéramos el trabajo duro Y luego presentarme y apoderarme del colmillo cuando acabáramos ¿Qué, Sibilina? Práctica Hay que limitar los riesgos Menos mal que vas conmigo Ya te digo Me sorprende que Asad no lo esté haciendo Puede que sus expertos sepan más que los otras Vale Pues ratón de más para terminar, pero... ¡Mira! Uno de los camiones de Asad Aquí parece despejado Un interesante motivo circular Como el visco Este es el lugar correcto, seguro ¡Eh, mira! El hacha de Shiva Concuerda con el símbolo de la torre Shiva Era el dios de la destrucción, ¿no? Sí Pero puede que no del modo que piensas Con esto se va Vale 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 ¡Vamos adentro! ¿Qué crees que era ese símbolo? No sabría decir ¿Una fortaleza? No tiene el diseño de un templo Bueno, para adentro ¡Ah! Sala contra el tigre No parece una lucha justa Pues Sala ganó Protegía a su gurú Y mató al animal de un solo golpe De ahí procede el nombre de Hoi Sala Hoi significa golpe en su lengua Muy interesante Sigamos Claro ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Mierda! ¿Estás bien, Fraser? Sí, bien ¡Vamos! ¿Estás bien, Fraser? ¿Estás bien? ¡No! 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 ¡Se han dejado el equipo! Esto me será útil. ¡Dios! ¡Duelen las muñecas! ¡Duelen las muñecas! ¡Duelen las muñecas! ¡Duelen las muñecas! ¡Gracias! 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 ¡Ay, señor! ¡Qué demonios es ese esto! ¡Ay! ¡Veamos para qué sirve esto! ¿Qué es esto? ¿A se movió? ¡Ah! ¡Ya a vivir para ver! ¡Qué complejidad! ¡Ah! ¡Mierda! La estatua se ha vuelto a mover. ¡Cuidado! No me gusta la pinta que tiene esto. Resulta que el golpe de un hacha duele un rato. ¿Quieres probar tú? Mejor no, gracias. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Despacio! ¡Por qué poquito! Bueno, creo que ha funcionado. ¡Ven aquí! ¡Oh, por el amor de Dios! ¡Ah! ¡Casi fallo! ¿Eh? ¿Y ahora qué? ¡Hijo de vencer! ¡Por un pelo! ¡Ah! ¡Vamos avanzando! Yo de eso ya lo habías hecho antes. Ah, creo que tienes razón. ¡Ah! ¡Qué daño me habría hecho! Esto tiene truco. ¡No podés! ¡Ha pasado muy cerca! ¡De momento bien! Solo un poco más. ¡Vale! ¡Lo tengo! ¡Ven aquí! ¡Recibido! ¡Ah! Ya suponía que faltaba algo. ¿Cómo lo sabes? Todo viene siempre de tres en tres. ¡Pero no lo bastante! ¡Otra vez no! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Esto tiene cruce? ¿Ves que el símbolo de los pilares y el del hacha es el mismo, no? Sí. ¡Gracias! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 Eh, que sepas que Nathan Drake ya no está en mi vida No tienes que preocuparte por él Tenía mis dudas ¿Por qué aceptaste mi oferta? A caballo regalado Sobre todo cuando todo el mundo parece empeñado en permacar Eso he oído Pero lo bueno es que... Ah, hay un lado bueno Cuando la gente tiene unas expectativas muy bajas Es más fácil cogerlos por sorpresa A mi modo de ver, este negocio ya es bastante duro de por sí Hay que aprovecharse de cualquier ventaja ¿Siempre has trabajado sola? Casi ¿Qué edad tenías cuando empezaste? Poca Aprendí temprano a dejar que la gente creyese que se estaba saliendo con la suya Para salirme con la mía al final Demasiado sutil para mí Siempre he preferido el enfoque directo ¿Mientras te funcione? ¿Qué edad tenías cuando se estaba saliendo con la suya? ¿Qué edad tenías cuando se está saliendo con la suya? ¡Fuego! ¡Ya las tengo! No te lo pongas más difícil Suéltala ¡Eso no me lo vas a pagar! Estará tranquilo ¡Fuego! 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 Vuelvo ahora. De acuerdo. Vuelvo ahora. Este símbolo no es uno de los tres que buscamos, pero encaja con el del santuario que visitamos. Vuelvo ahora. ¡Vamos a ver qué ocultaron aquí! Otra cresta de rey de Hoysala. Alguien se esforzó mucho en esconder esto. ¡Vamos a ver qué ocultaron aquí! ¡Vamos a ver qué ocultaron aquí! ¡Espérame ahí! ¡Claro, vete! ¡Mierda! Tengo que hacer palanca para mover esto. ¡Allí! ¡Viva la física! ¡Qué bien! ¡Eh, eh, eh, el protocolo! ¡Lincia el sitio y se toman posiciones hasta que llegue acá! ¡Pues que se dé frita! ¡Hace calor y se va a la sombra! ¡Seguro que tu comodidad es su máxima prioridad! ¡Vamos allá! ¡Esto se acabó! ¡Despejado! A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué? ¿Hay algo ahí abajo? He encontrado otro. Un segundo. Vale, vete. ¿Puedo revelar nuestra posición? Sí. Ah, otro más. Otro souvenir para mi colección. ¿No había un modo más discreto? No. ¿Hay algo? Otro fabuloso souvenir. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, no, 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 no! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vale, no, no! ¿Hay una cuevecilla por ahí? ¿No te esconderás de mí? Tus hermanas y hermanos te están esperando. ¿Has encontrado algo útil? Tengo otro souvenir para la colección. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una vez más. Otro souvenir de Hoysala para la colección. Después de todo eso, ¿encuentras algo? Un souvenir de valor incalculable. Sí que se puede calcular, es muy bajo. Hey, ¿algo de la estatua te llama la atención? Tiene un tridente, uno de nuestros tres símbolos. Sí, y apunta a esas ruinas. Vale, bien hecho. Me alegra servir para algo. Parece que podría haber un camino de su vida. ¡Suscríbete! 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 ¿Eh? ¿Es el tridente de Ganesh? Lo vi también en la torre. Ganesh, eliminador de obstáculos. ¿Está asegurada la puerta? Aún no. De cura. Esperamos a Cobra 8. Pero mantengamos el sigilo lo que podamos. ¡Hay un muerto! ¡Tenemos compañía! ¡Tenemos compañía! ¡Mira por aquí! ¡Yo lo haré por ahí! ¡He caído! Creo que ya están todos. ¿Estás bien? Vale. Solo pienso que podría haber salido mejor de muchas otras formas. Vale, no es así. Ni así. ¿Cuál es el truco? ¿Qué? Parecía un botón. Solo quería que te pelearas con algo. ¿Qué es esto? Me gusta ese sonido. Uno de los radios de la rueda acaba de girar. Las cerraduras se retraen al girar las ruedas. Probablemente haya cinco en total. Pues quedan cuatro. ¡Vamos! 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 ¿Y qué hay? ¡Vamos! Eh, aquí hay otra, yo me ocupo Te encontré, solo queda uno Y para terminar, así debería funcionar Ahora la rueda esa grande ¿La rueda esa grande? Pues el término arqueológico que sea Rueda grande, le va bien No lo gasté, ya te digo yo que... Sí Ah, venga ya Toca arrastrarse Uh, sí Ahí está nuestra valora A ver Deduzco que esto debe parecer un tridente Bien visto Oh, este es un poco más difícil Un poco más difícil de ver, sí ¿Es Ganesh? Te saludo, señor. Bien, abramos el agua. Oye, ¿quién dice que no será diferente esta vez? ¿Y si sale fuego o algo? ¿Me tomas el pelo? Pues claro que te tomo el pelo. Vamos allá. Te esperaba que saliera fuego. ¿Otra cascada? Sí, ya van dos de tres. Hoy Salas esforzó demasiado en ocultar el colmillo. Bueno, el colmillo era el símbolo de todo su dominio. Representaba su riqueza y poder. Un buen trofeo para los persas. Sí, pero mi padre siempre pensó que el colmillo era algo mucho más importante. ¿Qué? ¿Tu padre buscaba el colmillo? Estaba obsesionado con él. Se pasaba día y noche investigando. Se lo gastó todo en expediciones estériles. Me suena de algo. ¿Y qué pasó? No lo sé. A mi madre y a mí nos mandó fuera porque corríamos peligro. Y a Australia, que nos fuimos. Y aquí estoy ahora. En las afueras de Jalevido. Qué... Divertido. Y el último fuerte sobre el lecho del lago. Así que ese es el del arco. Ahora sé de dónde sale tu forma de hablar. Ya. Fraser tampoco es un apellido muy indio. Era el de mi madre. He traído comida preparada. He traído comida preparada. No me digas. 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 Venga, venga. ¡Te he encontrado! ¡Cálmate! ¡Detengo! Muy bien, despejado Esta vez, de verdad Lo has hecho bien, dadas las limitaciones ¿De qué limitaciones hablas? Sin formación real de combate Algo impulsiva Correteas como loca Deberías aprender lo que es una carrera explosiva Breve y controlada Vale ¿Y vestir de rojo en una situación de combate en la selva? No sé, sinceramente mal Vale Vámonos Queda poco Ahora comprendo por qué quiere saber conmigo Pensaba que era solo por el dinero Como nosotros Lo usará para atraerse a la gente a su causa Como si no lo hiciera Igual que las otras veces ¿No es la primera vez? En absoluto Desde que el joven rey cayó ante las persas Todo el mundo quería reclamar esto Esta tierra Y yo que pensaba que solo andábamos a la caza de un tesoro Así es Que los hombres como Asab se peleen por él Eso no nos incumbe Durante una época me dediqué a la guerra Cierto Pero lo hacías por el dinero Normalmente ¿Y cómo es que trabajabas para Asa? Fue por pasta Y casi ni compensaba Au ¿Y entonces? Tenía que hacerme un nombre Pensé que sería buena idea empezar con los pies Así luego solo podéis mejorar Hola otra vez Hola otra vez Hola otra vez Estoy lista Estoy lista Bueno ¿Seguimos hablando? Ya Nos quedamos en que ¿Es tu primera visita a la India? Ya Este trabajo no tiene muchas ventajas Pero lo de viajar es una de ellas ¿Dónde has estado? ¿Dónde no? Más bien Lo que tú prefieres Pues en Estados Unidos Pues en Estados Unidos no está ¿De verdad? Sí Las cosas que me dedico a buscar Suelen ser muy antiguas Y Estados Unidos apenas tiene Un segundo ¿Puedo? Sí ¿Puedo? Sí ¡Puedo! Pues, ¿cómo te decís? ¿O tú? ¿De qué hablas? Ah, vale. Sí, las cosas que me dedico a buscar suelen ser muy antiguas y Estados Unidos apenas tiene dos siglos de edad. Cierto. ¿Y tú? ¿A dónde te gustaría viajar? A Islandia. Buena elección. Es precioso. Es un sitio tranquilo, sin estropear. Y me encantaría ver la aurora boreal. Ah, claro, sí, también está en mi lista. Pues deberías ir cuando acabemos aquí. Algún día. Antes tengo otras cosas que hacer. ¡No! Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Vale. Todo en orden. Echemos un vistazo. ¿Qué maravillas aguardan? Mierda, no hay nada. Se me habrán adelantado. ¿Hay algo? Se lo han llevado los de Asad, creo. Pues no llegaron lejos. Puede que lo escondieran en alguna parte. Bien visto. Ahí estás. Ven con mami. Habrá sido productivo. Espera, no me digas que has encontrado otro souvenir. Din, din, din. ¡Espellante! 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 ¡Apada! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Cómo iba a ser tan fácil? ¿Has esperado algunos siglos a que te encontrara? ¡Gracias! ¿Había algo? Ha habido suerte aquí ya. Buen trabajo. ¡Gracias! Los abiertos han llegado antes. ¡Otra vez! ¡Vamos allá! Allá vamos. ¡Eh! Yo me encargo de esta. Bien. ¿Ves? ¿Se conduce? Claro. Marchandrás. De nada. ¿A dónde vamos ahora? ¡Arriba! Vamos arriba. Está bien haber salido al fin de esa letrina. Empezaba a pensar que el jefe iba solo de boquilla. ¡Vale a quién hay ahí! ¡Es tu pareja! ¡Muéltate en Naín! No os conviene que dispare desde aquí abajo, chicos. ¡Los encontré! ¡Tedén! ¡Eso es! Está despejado. Habrá alertado a los otros. No se puede hacer nada. Vamos. Ahí, en la montaña. Aquí vienen los otros. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fraser! 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 ¡Aquí vienen los otros! ¡Voy a por ti! ¡Vale! Está despejado. No será el último. Había un camión grande a parcar de adelante. Abriremos bien los ojos. Más nos vale. No sea que nos precipitemos. ¡Qué graciosa eres! Hubiera preferido empezar con ventaja sobre esto. Ya no se puede hacer nada. Además, no importa quién comienza, sino quién acaba. ¿Ves eso? Parece otra válvula. Busquemos cómo subir. ¡No! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Suscríbete! 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 que el parque de mi colegio. Ya casi. Ya está. Estoy impresionada. Estás impresionada. Y yo cansada. Acabemos con esto. Así que... Esto será un arco. ¡Aww! ¡Qué narices! ¡No es justo! Parece que el anillo exterior lo mueve en la pieza de dentro y la del medio. ¡No es justo! 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 Mira eso, para Shurama. Vamos, acabemos con esto de una vez. Al lío. Mierda. ¿Ves? Es peligroso. ¿Estás bien? Digamos que sí. Vamos allá. Y creo el agua. Y ya son tres. ¿Sabes? Se te da bastante bien buscar tesoros. Aprendo rápido. Pero una cosa. Seguro, fijo, que consigues todo lo que quieras. ¿Por qué insistes en recuperar Shoreline? ¿En serio? Mi socio vuelve a mis hombres contra mí. Mi lugar teniente se larga con el botín. Nathan y Samuel Drake se van de rositas. ¿Y me preguntas eso a mí? Sí. Fue culpa mía. Y ni lo vi venir. Vale, ¿qué es eso con lo que no dejas de jugar? Mi juguete antiestrés. Apareció en el correo pocas semanas después de llegar a Australia. Vale. Tenemos que movernos. No se nos vaya a adelantar a Sa. Mira, no sé ni cuántas veces la he cagado. Simplemente te repones y sigues adelante. No me gusta fracasar. Ni nadie, cielo. Busquemos cómo regresar al coche. Suena bien. ¿Qué? ¿Qué? ¡Mierda, fracasar! ¿Qué? 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 Ya. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No, no, no!